La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Siempre hemos escuchado esta frase del Evangelio y hoy nos la propone también Mateo en el capítulo 9, versículos 9 al 13, para mostrarnos el llamado de Jesús que hace a Mateo, este evangelista que recordamos también este día. Y por eso recordamos tres aspectos importantes que Jesús quiere para nosotros en la vida cristiana. Primero, el que aceptemos el llamado, como lo hizo Mateo, recaudador de impuestos, que nos enseña que en ninguna condición, incluso aquella que es adversa al mensaje del Evangelio, nos impide que escuchemos y que aceptemos el llamado de Jesús. Mateo, que era pecador, que era publicano, que era recaudador de impuestos, aceptó este llamado de Jesús y le siguió. Pero este llamado también es para todos nosotros y por eso debemos preguntarnos. Estamos aceptando el llamado que nos hace Jesús a seguirle, a predicar el Evangelio, pero de manera especial a involucrarnos, como lo ha hecho también en el Evangelio. Dice Jesús, dice el Evangelio, que fue a la casa de Mateo y se sentó a compartir con él a la mesa. Y esto nos presenta un segundo aspecto en el Evangelio, el de involucrarse. Por lo que pudiéramos decir que Jesús nos llama a que nos involucremos en la vida de nuestros hermanos, incluso en aquellas condiciones que no dan de la mejor manera el testimonio. ¿Pero para qué? Para atraerlos al camino del Señor, para atraerlos, para mostrarles cómo Jesús nos llama a todos, para que tengamos una conversión, para llevar el mensaje de conversión incluso a aquellos que están alejados de Dios. Y luego Jesús, en un tercer aspecto de este Evangelio, nos pide misericordia. No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificio. Y este es el complemento de la frase, la misericordia. Este es el complemento del Evangelio, la misericordia. Y este ha de ser el complemento del llamado y de la respuesta de nuestra vida cristiana. Si aceptamos el llamado que nos hace Jesús cada día para que atendamos al llamado a la conversión, para que atendamos al llamado del anuncio del Evangelio, también respondamos con misericordia. Con misericordia que acoge, con misericordia que se involucra, con misericordia que da testimonio del amor de Dios. Que el Señor les bendiga.